Este, vamos a recibir un artista invitado por el día de hoy, queremos pedirle excusa porque el viernes tuvimos un problemita y tuvimos que tirar una parte grabada y te pedimos excusa, vamos a recibir a Emanuel que está con nosotros, esto está grabado para YouTube y estamos grabando el audio, o sea que tú no te apures, esa entrevista va a estar ready de aquí a origen o sea que tú, tira foto ahí, tira foto, dímele brother, ¿cómo tú estás? Saludos, buen día, súper contento, vení aquí al Mañanero porque soy, escucho el Mañanero casi todos los días, cuando no lo escucho en la aplicación lo escucho en YouTube Ey, muchas gracias brother, ¿de dónde es que tú eres? De Moca De Moca De Moca de aquí De Moca de aquí Sí, porque hay un par de gente que me ha preguntado de Moca, de Moca de Puerto Rico, de Moca de aquí De Moca de aquí, pero tú eres dominicano Sí ¿Qué tiempo tú tienes ya en la música urbana? Bueno, realmente como seis meses Ah, pero está bien Está bien, está bien Dale, dame a ver, tú eres el rookie Tú eres el rookie de la música urbana Sí, estamos comenzando O sea, antes de, yo bregaba con música, pero no en el área como cantante ¿Tu papá sabe que ya tú eres urbano? Todavía Claro, porque ellos son, ellos son los que van conmigo Los que te están vaqueando Sí Al final son ellos ¿Tú vives en el país o vives fuera del país? Bueno, yo vivo aquí ¿Vives aquí en el país? Me mantenía fuera antes, pero vivo aquí, sí Vives aquí Entonces, ¿cuál es el género musical que tú como artista joven estás ejerciendo? Bueno, lo que es la música urbana, ahora mismo reggaetón Ok Dancer Pero en realidad no tengo, o sea, comencé esa línea, pero de aquí para allá A lo que sea tú le vas a marchar Como debe ser ¿Tienes algunos featuring con otros artistas? ¿O te está yendo a Cappellas Records? Bueno, realmente hemos lanzado tres sencillos Bien Sí hay un par de cosas habladas, pero no quiero como decirte que sea Hasta que esté grabado ¿Estás viviendo de eso tú todavía o sigues en tus estudios? No, realmente ahora mismo como comenzamos hace seis meses, no No te puedo decir, estamos viviendo la música ¿Tienes tu trabajo todavía? La música No puede trabajar La música Si trabaja no pega tema La música y el vaquero, no hay maná Nadie haciendo ocho horas pega un tema Bien, ¿y qué tema estás promocionando entonces ahora? El nuevo tema que se llama Mala Mala Exactamente Buen tema ¿Tienes experiencia propia? No ¿Ya ha ido bien con las mujeres? Sí, porque tú sabes que uno es lindo Vamos a ver si tenemos entonces el tema de él ¿No tenemos ahí el tema de él? Para escuchar el tema que él está promocionando Tú sabes que dentro de la cosa que todavía no hemos resuelto Esa es una Ah, ok Mira Dale un chin de a Capella del tema que tú estás promoviendo Dale Dale ahí de Mala Ahí un chin Acaba de levantar Como debe ser Café contigo Dale Óyeme De las cosas que estamos resolviendo mucho El problema técnico Está todo casi resuelto Menos el sacar audio que no está en la computadora Eso es lo único Eso viene Pero hay correo que te lo he enviado No, lo que pasa es que esta es la computadora de la emisora Si yo lo tengo Por eso que lo estoy tratando de tirar de ahí Si tú no le gustas Pues toma tu ruta Hace tiempo te están ignorando Sus ojos parecen dos soles Su piel se ve suave como la rosa Mi pana no te confunde ya es Tranquila pero bien peligrosa Te hechiza con su movimiento Si te besas te mueres lento Ella tiene un toque violento Si se te sube encima te mata Ella es bien mala, mala Ey, ey Ey, ey Aybon le gusta Aybon le gusta a este tipo Te gustó, me gustó ¿Por qué música urbana y no tal vez tirarte pa' típico? ¿Qué más de la zona? Real, tú quieres que te diga real Si no hablaste mentira Por favor La música que a mí A mí personalmente yo escucho es bachata O sea, si tú me dices a mí mañana Tú vas a ser bachatero es mañana Pero aprovecha que se casó Aprovecha ¿Y qué tiene que ver? Me gusta la bachata No es lo mismo casado No es que no me gusta la música que hago Pero me gusta mucho la bachata Además en la bachata no hay nadie que se vea así ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Romeo? ¿Romeo? ¿Romeo es un viejo ya? ¿Romeo es un popi? ¿Romeo? ¿Romeo es un popisito? ¿Romeo? ¿Romeo es un popisito? ¿Romeo es un popisito? ¿El gago que vino aquí? Se casó Se casó ¿Con quién? ¿Se casó legal? Se casó Va a matar los rumores de aquella esquina ¿Tú crees? ¿Tú crees que lo vas a creer? Mira, en serio ¿En serio? Y así de Moca ¿Cómo está el movimiento urbano en Moca? ¿Cuál hay exponente? Porque yo me acuerdo que una época estaba en Concruz en Santiago Había un buen movimiento en el Cibao ¿Cómo es? El Rubiote El prodigio es el urbano más pegado No, no, no ¿Cómo está el movimiento urbano mocano? Bueno, en Moca en sí No hay un La Moca es family Sí, hay par Pero así como ya Como sonando Mayormente Santiago Hay mucho establecido como Amenazi Que es de Santiago Hay par en realidad de Santiago Así que ya están establecidos En lo que es la República Dominicana completa ¿Quiénes te motivaron a meterte en esto? ¿Quién te dijo que dale? Dale, cálpe Tú dices Voy a meterme en eso porque me gusta fulano Creo que yo puedo hacer eso ¿Cuáles otros artistas te motivaron? Bueno, realmente Más que lo altita Muchos amigos míos O sea, que yo como que Tenía la idea en mente siempre Pero como que no lo habíamos Me dijeron Oye, dale Porque si no ahora, ¿cuándo es? Si no ahora, ¿cuándo es? Pero yo te veía rapeando en el barrio No, yo nunca Nadie sabía que yo cantaba Yo nunca lo tenía para mí Y nadie sabía eso Yo no lo dejaba O sea, poca gente sabía que yo hacía eso Que me gustaba Pero a ti te gusta la bachata Nadie sabía eso Sí, la bachata Yo siempre he cantado para mí Yo nunca le he dicho a nadie Yo salí Así que se hace A tu vaina Salimos en tantos días Así que se hace Que después ya salen Ya salen Después ya salen Tú dices que en su lado Te dice que te mete evangélico Pero la gente jode mucho Sí Tiramos el tema Es verdad Tiramos el tema Y la gente me pregunta ¿Y tú canta? Y yo no, yo bailo Muy bien, entonces Muy bien, Emanuel ¿Cómo la gente se comunica contigo, hermano? Bueno, mis redes sociales son Emanuel con doble L Official Mi canal de YouTube Instagram, Facebook Y toda la plataforma digital Bueno, prometemos Le vamos a enseñar el disco Amon Yuvere Que es el director Para que lo ponga dentro de la computadora Para poderte lo tirar de vez en cuando Ok, esa promesa va Y tú le gustas a Ivonne Y tú le gustas a Ivonne O sea que estamos fríos Pero una promesa política No, no, de verdad Este cumple, sí Y la de Ivonne también es real La de Ivonne no es política, no Cógela como quieras Como promesa Porque tú no tienes Más esfuerzo Sí Sí, también No tengo garantía Todo es ganancia Todo es ganancia En esa etapa Todo es ganancia Gracias, Emanuel ¡Gracias! 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 Gracias.